El vertedero no va a... Género Díaz, pequeño comerciante de la zona Los Aguacates, ubicada en La Cuava, aseguró de aceptar este proyecto severa afectado y que el flujo de turismo disminuirá, por lo que tendrá que cerrar su sustento mensual por falta de ingresos. Imagínese usted, si nos ponen un vertedero aquí, yo que estoy a bordo de calle con mi negocio, tendría que abandonar. ¿Qué voy a hacer? ¿Para dónde me voy? Aunque residentes desconocen las precisiones del proyecto, que además del basurero incluiría una planta de separación y reciclaje de residuos, los habitantes de La Cuava aseguran que un vertedero no solo podría afectar los recursos naturales de la zona, sino también provocar contaminación y plagas. Nosotros aquí no tenemos agua potable y el agua que usamos es de su suelo, cañada, arroyo, pozo filtrante. Desde que llegue un vertedero aquí en otro sector, nosotros no vamos a tener nada de eso y vamos a perder todo. El alcalde de la zona también ocupa su lugar de desagrado hacia esta obra y dice la compañía Ock House, proveedora del proyecto, no tiene calculado del todo exacto los detalles y desastres naturales que causarían. Hemos sido coherentes, nosotros dijimos que nosotros no estamos de acuerdo con nada, que la comunidad esté de acuerdo. Por ende, nosotros sí podemos decir que hasta el momento no hemos metido ningún tipo de permiso. Según el consultor ambiental que trabaja con la compañía Raúl Herrera, ya están en levantamiento biológico, hidrológico y ecológico para luego pasar esta propuesta al Ministerio de Medio Ambiente. Ana Paula González, Noticias S&N. Noticias S&N.